Hola, ¿cómo están? Bueno, si mi pelo está un poco aplastado es porque cuando me bañé como que me lo muje y se secó a temperatura ambiente, entonces por eso se ve así como aplastadito. De repente me gusta porque sí, como yo tengo el pelo medio crespo, no se ve como todo champón así, una media mate pelo parrea. Bueno, quería hacer este video hace dos días y no había podido, y ahora lo hago, porque quería mostrarles mi última adquisición para hacer videos, miren. ¡Tarán! Esta es mi nueva cámara. Obviamente le estoy tapando la marca para que no se vea y no tenga problemas de copyright, bla, bla, bla. Todavía tiene la etiqueta aquí al lado. Y bueno, como dice, la cámara ahí graba en HD. Claro, graba en HD, la he probado, se ve bien y todo, el problema es que no puedo grabar en HD. Porque, bueno, esa es una historia que les voy a contar más adelante. No, en realidad se las voy a contar ahora. Pero, espérate, me voy a poner más cómodo cuando lo haga. Esto es como para decirles, bueno, estoy grabando en HD, ¿cachai? O sea, estoy grabando en STD, y quería contarles que ahora voy a hacer videos que se puedan usar este tipo de cámara. Porque yo quería una cámara así hace como unos tres años, y no había tenido la oportunidad. Y ahora que la tengo, bueno, la quiero aprovechar. Eso por el momento, mira, no les voy a decir qué tipo de videos. Lo que sí es que no voy a hacer vlogs, los típicos vlogs que todos hacen como Marco Germán, ¿cachai? No, porque eso ya es muy mainstream, y aparte que muchos ya lo hacen. Sí, eso ya es como mucho, entonces ya quiero tratar de hacer otros tipos de cosas donde yo le gustaría contarles así qué es lo que hago, jaja. Y aparte sí amplío la variedad de cosas que grabo y subo a lo largo de mi canal. Qué algo interesante que he hecho. Bueno, y les voy a contar un poco la historia de esto. Resulta que yo, yo en algún video, no me acuerdo si lo comenté, si está un poco tiritón es que tengo el pulso tiritón en todo caso. Mira, yo, ¿cómo les podría decir? Mira, yo les comenté en algún video, a lo mejor no me acuerdo, que trabajé bandereando así en una esquina, así para elecciones, para alcalde de la reina, para su campaña. Y de eso saqué mucha plata. Y con toda esa plata compré esta cámara. Compré esta camarita. Ya, y la cosa es que, bueno, la cosa es que la compré en HD, bueno, igual se ve la marca, no importa, pero está más lejos. Bueno, la cosa es que, la cosa es que, bueno, la que hice compré en HD, porque dije que era bueno y todo el cuento ya, me puedo grabar en HD, bla, 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 bla. Y ya, la cosa es que ya cargué la batería, leí el manual de instrucciones, un montón de lésera. Y después resulta que necesito un software para instalarlo, para poder sacar las cosas de la cámara, por atrás de un cable USB al computador, para sacar los videos en HD, porque no tienen un formato que no los reconoce el computador. Y resulta que el software no lo pude instalar. Dije, ¿qué onda? A lo mejor está mal el software, no sé qué. Eso fue el sábado. No, fue ayer, domingo. Y hoy día, fui al mall, a ver si le podían dar una solución y todo. Justo hay una oficina de Sony ahí. Oh, me pico en la oreja. Justo había una oficina de Sony ahí. Y fui, y me dijeron que se podía descargar de una página y todo. Me dieron las instrucciones como para llegar a la página. Ya, ok, lo hice y todo el hueveo. Llegué a mi casa. Y pedí cambiar la cámara. Cambié. Tenía una exactamente igual a esta y la cambié por esta. Para que se entienda. Cambié la cámara por un modelo exactamente igual. Ya, la cosa es que... Se me está calambrando la mano. La cosa es que... Llego a mi casa. Ya, la cámara tenía el software. Y de nuevo me tiraba error. El error que me tiraba es que yo necesitaba contactarme con el fabricante para ver si el Windows Installer de este paquete de instalaciones es el de Ali o una cuestión así. Y cuando yo traté de instalar el software que salía en la página, la versión de la página, me decía que el archivo estaba dañado o algo así. Entonces después llamé a soporte técnico de Sony y me dijo una cuestión de que... Bueno, me hizo instalar en otra página de Sony, pero Sony.net, no Sony.cl, la cuestión. Y yo lo hago todo por teléfono y todo, y tengo el mismo problema. Entonces el problema... Ahí sacamos la conclusión que el problema ya no es de la cámara, sino que el problema es de mi computador. Del Windows que yo tengo. Y que no tengo los códex y este. No tengo el Windows al día, tengo Windows Vista con 32 bits. No lo tengo quizá al día con todos los códex y todas las cosas. Entonces, bueno, no sabía qué hacer, me achaqueé, me amargué. Y conversando con mi mamá, me dijo que... Me dijo que... ¿Por qué no guardaba la cámara? Porque en una de esas a lo mejor podías comprarte un computador mejor, con más RAM, y que a lo mejor tenga los códex y los programas para que le haga juego y a lo mejor podías después grabar en HD. Porque yo quería devolver la cámara. Dije, anda que después devolváis la cámara y te compré un computador mejor, y después te voy a arrepentir de haber devuelto la cámara. Sí, tenías razón. Así que me quedé con esta cámara. Y como puedo grabar en STD, porque graba en formato MPG, eso sí lo reconoce el computador, puedo pasarlo a EVMP4, eso lo puedo poner en captación, puedo renderizar bien y eso es su libro, ¿cachai? Así que mientras voy a hacer eso. No les quería decir nada porque supuestamente era una sorpresa, pero la sorpresa parece que se me estuvo aguando con todos estos problemas. Bueno, pero en todo caso igual me sirvo, igual voy a grabar y voy a estar ahí... Voy a aprovechar mi cámara. Así que nada. Bueno, eso era algo que les iba a contar. Me estoy sacando los mocos, sí. No, es que me pica la nariz. Bueno, no se ve bien si estoy sacándole los mocos, no sé. Ya, para eso, cuídense, que estén bien. Este es el video para decirles que tengo la cámara. Más adelante se vienen nuevos videos de nuevas cosas donde voy a conquistar el mundo. Así que nada, prepárate porque voy a conquistar el mundo. Voy a conquistar el mundo. Adiós. Adiós.